Efectivamente, mandamos un saludo afectuoso a Magali Quintana, está cumpliendo 22 años de parte de su mamá. A ver, está cumpliendo 22 años, punto. De parte de su mamá, un saludo cordial, porque los 22 años no los cumple de parte de su mamá, porque en todo caso sería de la mamá 22 años más 9 meses. Correcto, señor. También... Se enoja. No, pues nada más le estoy diciendo que está bien, correcto, adecuado. Ella es la que saca los memes entonces donde yo digo que regaño a las personas. No, en lo absoluto. Dice, ¿cumple cuántos años? 22. De parte de su mamá. O sea, si no fuera por parte de su mamá no cumplió los 22 años. No las felicitaciones por parte de su mamá. Exacto, es lo que yo digo, de parte de su mamá vaya el saludo cordial. Bueno, ok. Lo que quiso decir. Este, también lo que nos... Mire, a partir de hoy, compromiso. Dejamos que la caminanta, que fue estudianta, y luego este presidenta de la sociedad de alumnos, y que cuando iba a este, en la bicicleta a la escuela, este, pues no, no era la caminanta, pero sí era la adolescente. No hace falta. No hace falta, señor. También, si usted gusta en este momento, me retiro de la... Gracias. No hay ninguna bronca. Bueno, pues así...